Ante la situación que se había acontecido el día viernes, con el fallecimiento de una alumna, el día sábado nos convocamos, nos fuimos comunicando vía telefónica con los distintos actores que tiene el área de educación y el tema de salud para abordar la temática y ver también las acciones a tomar, a seguir. Desde el área de salud se concurrió la médica María Alexia Sandoná, que es médica escolar, que estuvo juntamente con el equipo de la parte de psicología e inspectores, reunió en el consejo escolar para analizar la situación y los pasos que íbamos a seguir trabajando durante el transcurso de los días. Este es un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo, es una mesa de consultas que hay donde constantemente nos reunimos y se abordan diferentes temáticas. Bueno, en este caso nos convocaba a lo que había acontecido con una niña que concurre al colegio normal, que el día viernes falleció y que bueno, que eso fue el motivo de esta reunión y de tomar algunas acciones. El lunes estaba pautado, como se dio hoy a la mañana, una reunión a la hora de ingreso con los padres, con autoridades también sanitarias y de zoonosis. Sí, en realidad siempre que hay un desenlace de una muerte de un alumno, todo el grupo de educación y salud siempre acompaña a la institución educativa. Hoy lo que se hizo fue lo que por rutina hacemos siempre, acompañar a la institución. La familia de una escuela está dolida y para eso hemos concurrido y para eso trabaja el equipo interdisciplinario de psicología que va a acompañar a los compañeritos de la alumna y va a acompañar a los docentes y a los directivos. Y nosotros en realidad también acompañar desde lo humano en todo lo que podamos y esté a nuestro alcance. De hecho hoy estuvimos presentes por la mañana en la escuela normal donde se les evacuó distintas dudas a los papás desde el área profesional, ¿no es cierto?, del área médica y de zoonosis rural y de saneamiento ambiental de la Municipalidad de Azul. Ya te digo, el Consejo en realidad lo que hizo fue ser el articulador, el facilitador de que se realicen este tipo de acciones como lo hemos hecho siempre ante una contingencia que se desata en una institución educativa ante el fallecimiento, la ausencia tanto de algún docente como de un alumno. Digamos que esta reunión también fue como un disparador para otras cuestiones, porque el hecho de que estén los padres, las autoridades del establecimiento educativo empezaron a recibir otro tipo de consultas. Sí, esto fue, como decía, un disparador. Nosotros, como decía Patricia, fuimos el nexo convocante de algunas áreas de la educación y de la salud. Y bueno, en el caso de la actividad que se reservó a la mañana, el doctor Volpe, jefe de zoonosis rurales, brindó también una charla específica sobre algunos temas, el área de saneamiento. Y bueno, después esto obviamente también generó en la comunidad educativa algunas cuestiones de poner sobre el tapete algunas cuestiones internas de la institución, que bueno, que eso se está trabajando desde la institución. Bien. Esta suspensión de clases, entonces, aclaremos que tiene que ver con una decisión que tome el establecimiento y la unidad académica y no con una recomendación del Consejo. No, en realidad la suspensión de clase, de hecho yo ya me había retirado de la reunión, la suspensión de clase es potestad de la dirección del establecimiento en conjunto con inspección, después notifican a todos. Ha sido una decisión que se ha tomado desde el establecimiento, desde la unidad académica, que uno tiene que respetarla, tendrán los motivos por los cuales consideraron oportuno hacerlo y de esa manera quizás empiecen a trabajar alguna cuestión que es interna propia del establecimiento que tiene que ver con los roles y funciones de cada uno de los actores de un sistema educativo. Digamos algo, Martín, todavía no hay un análisis que era lo que se hablaba desde zoonosis rurales que pueda llegar a confirmar o desestimar que el hecho de la muerte de Melanie Pais sea jantavirus. ¿Cuándo se podría tener información de eso? Sí, eso según lo que nos han informado nosotros también, es digamos como al ser un caso de extrema gravedad, con el fallecimiento de esta niña, esto se está analizando en pergamino y seguramente los resultados van a llegar lo antes posible en el día de mañana, martes, así que bueno, también están a la espera los profesionales médicos, están a la espera de esos resultados. Y a propósito de las diferentes situaciones que se desencadenaron esta mañana y de la suspensión de clases, la Escuela Normal emitió un comunicado oficial. Ante la demanda de las familias y para llevar tranquilidad a la comunidad educativa, la Escuela Normal Superior, desde el equipo de gestión de la unidad académica, informa que se va a realizar una desinfección general el día lunes a partir del mediodía en el turno tarde y noche y mañana, martes, en el turno mañana con suspensión de clases. Oportunamente se va a reanudar la comunicación con los padres para informar sobre lo actuado y las medidas que se van a tomar de aquí en adelante. Asimismo, los docentes son convocados desde cada nivel a concurrir. El nivel inicial al Jardín 901, nivel secundario a la Escuela Media número 1, nivel primario a la Escuela número 1 en sus horarios habituales, reanudando las actividades el día martes, mañana, desde el mediodía.